Salve, vamos a ir a echarle ganas, oiga, por ahí, para todas las razas que nos siguen comiñando Este temita, que dice y suena más o menos así, oiga, a cada rato, suéltala, compa, el vino Y échale, échale, compa, zurdo Y ahí te va, chiquitita Y ahí te va, chiquitita Y ahí te va, chiquitita Y a cada rato, mi hijo, tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones, aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si ves corriendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en ti Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si ves corriendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Y aunque nunca he cantado, si ves созiva Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato si ves corriendo, estoy llorando